Y así lo dejo 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 Y lo que pasa en eso se hace jodida Cambia tu vida porque no sé lo que pasa Y lo que pasa en eso se hace desespera y así lo dejo y así lo dejo y así lo dejo Y así lo dejo Y así lo dejo